¡El parque de los... ¡Losos! ¡El parque de los... ¡Losos! ¡El parque de los... ¡Losos! Quiero que tengan más comida Todos los niños que están en Siria y todos esos Para que tengan también las niñas Pero no voy por ese camino fácil Cuando estoy yo aquí en la tarima Lo que haría es que menos corros Y que haya más escuchando las rimas Hubiera mejor que pudieran creer ya en otra cosa Que no tuvieran mucha noción Ni que tuvieran lección escuchando las cosas Que tuvieran más referentes en todo lo que yo hago Más referentes allá afuera Que solo alguien que fue crucificado Crucificado, eso es verdad Quizá para tanto Creo que no, porque este rival Creo que nada está demostrando Yo pienso en el Vaticano Porque soy tan rapero Del modo que si yo escribiese la Biblia Tendría frases de cancerbero Por ser una que no le iba a dar Que no tiene ni siquiera para dar más Un nivel que me pueda mostrar Con alguna de todas esa capacidad Seguro que podría entender El hecho de que la Biblia fluye en la sociedad Pero yo no podría abrir religión A ser un estado constitucional Si si lo que usted pueda decir me parece está bien Lo meto aquí yo parcero Porque no admito que usted es muy malo en la vida Tal vez en el rap no sea bueno Pero lo digo en verdad Porque hasta yo te loco muy perdido Mi Biblia no habría Yo no creo esa mierda Pa' mí que exista todo el libre albedrío De la gente que decida lo que quiera Porque si pueden y tienen aquí la noción Que hagan consecuente lo que harían Pero diferente con cualquier lección Que podrían hacerlo Y eso habría montones Que la gente estuviera libre albedrío Dependiendo bien las condiciones Ojo eso en los patrones Si no habría gente como tú Que se escribiera los reglones Y entonces habría mentirosos Y puedan definirse con más opciones Yo por lo menos invertiría el dinero Del Vaticano y mayores educaciones No como él Que seguro que podría ser Solamente se escapa De la realidad que todos pueden ver Que no se compara ¿Qué podría existir a diferencia de él? Creo que es una cosa rara Yo por lo menos no tendría mil italianos En una plaza por un papá Si no tendría eso Es algo de que me parece bien Lo que quiera comentar Lo que usted viene a decir En barata las que Y sería bueno todo eso Eso es lo que yo digo en esta tierra Sería bueno que no existiera el Vaticano Para que así no hubieran las tierras Porque si puedes ver lo que demuestro Aquí odio la vida en noción Porque yo tengo todo el freestyle Y lo demuestro yo con la improvisación Y te lo demuestro porque acá Yo te noto porque yo aquí te he tirado Hay que saber y aceptar Que Dios es la persona que más a la calle Y si, está bien Yo de todos modos me concentro Porque tengo todo lo que no tienen Estos bobos al centro Seguro que ahora mismo ya lo incomodo Prefiero no decir nada A simplemente reírme De mis propias bromas solo Porque yo sé De que no soy el Vaticano Pero sigue siendo de oro mi trono Puedo seguir Si quiero en el acapela Como este Que seguro puede generar algo Pero me la pela La verdad es que no hay nada Simplemente queda con secuelas Y el Vaticano Simplemente sería una escuela ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso por favor! Para el primer round Ahora vamos con el 4x4 ¡Libre! ¡Umba por favor! Bienvenido a la zona La primera se la baila La primera se la baila La primera se la baila En 3, 2, 1 Un rap de situación Y no fue para tanto Vi que no fuiste capaz De poder manejarlo Entonces como caragos Podrías tener una situación Después de esa noción Poder ir pensando Pero yo estaba hablando Justo acá en este momento Si no me dice nada Y te noto Que te estás en cero Y aquí es lo que Si se entrega Suelta algo bueno Porque si no Mejor no le haces una vez ¡Ey sí! Porque no importa Puedo hacer más Puedo hacer lo que no puede hacer Este en el rap Podría perseguir más Obvio que soy cero Porque sin tener un valor Puedo mejorar tu cantidad Podrías hacerlo Aquí en los compases Podrías hacerlo Para lo que pasa Es que no lo haces Y una de paz Y una de guerra Una de cal Y una de arena Mientras la cal No traes una rima buena No traigo una rima buena Está bien De todos modos Puedo hacer lo que yo quiera Y traer un buen mensaje Entonces será mejor Que te relajes No trajes rimas Que te golpen Trajes puro aprendizaje Si yo soy Acá es lo que yo siento Que me relaja Estoy calmado No estoy dado Ni dos por ciento Y aquí en este momento Sin que vea Porque yo estoy calmado Relajado Y aquí te tiembla Si está bien Entonces eso es por falta De talento No das el dos por ciento Te lesionas en entrenamientos Falta que haga más Sea capaz de estar en el momento Y poder no traicionarte A tu mismo lento Pero que dice este man Yo lo empeoro Porque me lesiono En el entrenamiento Y luego rápido me juro Y me juro aquí de verdad Me juro y vuelvo con él Los doscientos por ciento De calidad ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso por favor! Para esta segunda batalla El cuarto de final Rápidamente por favor Vamos con la decisión Del jurado El público colabora Con el contenido Desde tres en Tres Dos Uno Pasa acá El fuerte aplauso Para Jaden Miren por favor El señor